Si el pollo ya venía también con algunos incrementos en el valor, pero bueno, finalmente se conoció un nuevo aumento. Lógico, 10% ahora en las últimas horas, pero esta suba, luego de la devaluación del dólar, ha crecido mucho más. Sí, 30% en los últimos 40 días, pero bueno, no disminuyó el consumo. Como recién habíamos, estábamos hablando de la carne, donde si bien contamos el aumento que sufrió durante el año, o a por lo menos lo que va del año, la carne, el aumento del consumo no se vio en este producto, sí la baja, bajaron los kilos. En el pollo, si bien se conoció este nuevo incremento del 10%, contabilizando un 30% en total de los últimos 40 días, no se ha visto disminuido el consumo.